Durante todo el año 2018, Hacienda Municipal realizará la actualización catastral en las 22 comunas de Cali en cumplimiento del mandato legal de hacerlo máximo cada 5 años. Así lo anunció Patricia Hernández Guzmán, directora de Hacienda de Cali. Bueno, recordemos que el año pasado, en diciembre, nos entregaron el índice de valoración predial que aplica para el año 2018. En este año 2018 vamos a realizar toda una gestión de actualización catastral. Nos toma todo el año este proceso, es un proceso que estaremos formalizando y divulgando a los caleños de cómo va a ser, cómo vamos a intervenir las comunas y, obrando todo este ejercicio, logramos actualizar catastralmente los predios y tendrá afectación para el 2019. Es decir que índice de valoración predial para la zona urbana no hay en este año, sino que lo reemplaza la actualización catastral.